Pero creo que siempre estamos, volvemos a lo mismo, vamos a salvar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, subvenciones, sí, subvenciones, pero ¿de qué tipo? El INAEM a mí me parece que es una cosa obsoleta porque no puede, no puede. El INAEM ¿qué hace? Mantener unos gastos de unas compañías para Madrid, Teatro Nacional de Madrid, punto. ¿Cuánto? De los que nos están oyendo, ¿cuánto hace que no han visto un espectáculo de una compañía nacional del CDN o de la Compañía Nacional de Teatro Clásico? ¿Y saben ustedes cuánto cuesta eso? Que yo digo que tendríamos que tener todos los teatros, esos presupuestos para gestionarlos, igual está, piramidalmente está muy mal. Pero ¿saben ustedes que no hay ningún artista contratado? ¿Saben que en las unidades de producción del INAEM hay 450 técnicos contratados fijos y no hay ningún artista? Bueno, creo que la gente del ballet son los únicos que están. Pero no hay ningún actor ni una actriz. Y estamos hablando de un centro dramático nacional. Pues no, 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 es un centro dramático nacional donde ahí se le da a un señor, deja a sus hijos de una señora, un castillo, un presupuesto y haga usted lo que quiera. Y hace sus espectáculos, invita a sus amigos y hace una programación. Entonces, esa ley que no se quiso hacer y que parece ser que somos muy progresos por no tener leyes, yo que he estado, que no tengo ninguna duda de que soy tendente a la independencia de los seres humanos, de las poblaciones, de los territorios, en este caso soy tendente a que el grave problema de la cultura estructural, la cultura en España, a mi entender, es que esta de las autonomías no se resolvió bien y no pueden hacer programaciones sensatas y comunes. Yo en eso me siento más cartesiano, más jacobino, más francés, en donde hay un cargo que es el inspector de los teatros. Claro, yo me gustaría ser eso, el inspector de los teatros, que tiene, creo que tiene 25 personas, que va al teatro Romea, si fuera el caso de... A ver, los papeles, ah, usted muy bien, ha cumplido, sí, muy bien, y tal. Pero usted no ha hecho... Usted ha dicho que voy a hacer siete autores, siete autoras murcianas y ha hecho solamente cinco. No, sí, pero yo que... Algo así, algo sensato, o perdón, para mí más sensato, porque soy una persona que ha hecho muchos kilómetros. Yo he hecho muchos kilómetros. Yo he descargado camiones, furgonetas, muchas. Y sé de lo que estoy hablando. Y eso, que es una cosa romántica, que viene de los cómicos de la lengua y así, yo creo que se podría plantear. Y se podría haber planteado ahora que estábamos parados. Pero no, ¿qué ha sucedido? El hambre. Yo digo el hambre por abreviar, ¿no? Y yo estoy relacionado con personas, actrices, actores y así, que se quedaron sin nada. Sin nada es sin nada. Que para conseguir un poco de subsidio, no sé qué, como estaba la cosa, como estaba, no tenían para tener seis meses. Se le han dado cuatro meses. Y eso a mí me duele, porque ahora lo arreglaremos, supongo, pero si no lo estructuramos bien, de nuevo, de cara al futuro, estaremos hablando de poner parches a una situación endiablada, porque para mí es endiablada esta situación. Yo he estado dirigiendo en Portugal un espectáculo mío y abrimos el jueves pasado, hace una semana, el día 10 de septiembre, abrimos un teatro en Bella, en el Alentejo, que se había cerrado el día 13. Bueno, además, es momento crítico, pero quizás en los momentos críticos es donde hay que buscar los espacios para la restricción. No podemos esperar a que se pase esta situación para plantearnos qué modelo continuar o sea dónde continuar. Y, bueno, en eso estamos. Y para eso, precisamente, se crean estos espacios. Nos has hablado de cómo esta crisis ha destapado la falta de continuidad de la experiencia de la estructura o de la industria teatral de España, la necesidad que hay de crear, de generar estructuras estables, en muchos casos dependiendo de la administración, porque es quien puede sostenerla. También nos has hablado de teatro institucionalizado, pero bueno, no en el modelo de cómo hacer teatro, sino que existe una institución en torno a los propios teatros para sostener el teatro en sí. Un día ópera, el otro ballet, bueno, digo, es que no le puedo dar crédito, pero bueno, que habían entradas para todos los precios. O sea, arriba en la quinta planta te podía costar 10 o 12 euros. Bueno, me puse la pota de las veces que iba. Lo mismo podía encontrarse un Barney que un Puccini que un Verdi, un ballet extraordinario. Y, bueno, pero vamos a ver, Múnich tampoco es una ciudad grandísima. Es una ciudad, bueno, más grande que Murcia. Se da el doble que Murcia, pero no mucho más. Y, bueno, pero esto cómo puede ser, cómo puede ser. Bueno, y lo chocante es que siempre que iba estaba lleno. Le sacaba las entradas con alguna antelación. José María, ¿y te dices cuenta la juventud que había? Sí, mucha juventud. ¿Y en tejanos? ¿Van a la par en tejanos? Sí, sí, no. Lo mismo te podías bajar. Si yo me iba al cuarto o quinto piso, me bajaba, había un salón donde la gente se tomaba allí sus vinos. Allí te podías encontrar una señora de traje largo, pero allí te encontraban muchos chicos en vaqueros, con ropa normal, ¿me entiendes? Pero digo, bueno, vamos a ver, es que no le puedo dar crédito. Porque así, aquí podemos ir al Teatro Real, tras sacarnos nuestra entradas con antelación.